Para el Ministerio de Cultura y todo el equipo que me acompaña el día de hoy, pues para nosotros es un gran honor tenerlos aquí nuevamente y poder celebrar la diversidad cultural de nuestros países. El trabajo por el reconocimiento de la cultura afrodescendiente ha dado pasos seguros en el tiempo y aún así seguimos tejiendo por el reconocimiento de esta gran diversidad cultural. Panamá sigue promoviendo los estudios de la población para fortalecer identidad nacional, no un concepto de identidad a base de semejanza, sino precisamente lo contrario, una identidad basada en los valores de su diversidad cultural. Medio millón de panameños son indígenas y al sumar la rica gama de las mezclas entre originarios, afrodescendientes, mestizos, inmigrantes de todas las partes del mundo, sale a relucir un mosaico multicolor que está aprendiendo a comprender que no existen categorías. Cada país ya ha hecho sus tareas. Estos espacios son una gran oportunidad para aprender unos de otros, de todos los países. Aprender sobre las mejores prácticas para no perder la memoria, para no olvidar a nuestros abuelos. Sean bienvenidos siempre a este pequeño gran país. Esta es su casa. Gracias a los organismos internacionales de UNESCO, Crespial, Sexica, a sus coordinadores y facilitadores. Muchísimas gracias por construir familia, por tender lazos, pero sobre todo por tender puentes entre nuestras naciones. Bienvenidos y que tengan dos días de una maravillosa jornada en este país que los acoge con el calor, no de su clima, sino con el calor de su gente. Bienvenidos y muchas gracias. 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 Gracias.